Se acuerdan que aquí pasábamos buscando antes Ábreme ahí Mira, mira, mira Ya viene el camión Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos al videíto del día de hoy Acompáñenme a una super mega búsqueda Encontramos muchas cosas bonitas Aquí tenemos varias cajas que vamos a estar abriendo Así que muchísimas gracias por estar aquí No olviden regalarme esa manita arriba ya saben que eso es de mucho apoyo para nosotros, y como siempre, ¡vámonos! Aquí está una caja viejo, esta caja ahí vemos la sí mamá la sí mamá se va muy rica ábreme ahí viejo que ahí está el camión andamos mira lo que hay aquí viejo ya viene el camión no viene sí pero solo era esto miren ya no me voy a poder meter no, miren caseta ve ahí está ya es todo ahí viene el camión allá está miren miren allí ve el camión vean, acaba de pasar a recoger un contenedor de los que nosotros buscábamos antes se acuerdan que aquí pasábamos buscando antes pero últimamente pues no tiran nada aquí hay un montón de comida voy a darte la trama miren vamos a sacar toda esta comida maestro dios llévatelo mira mucha comida sí mucha comida esto va a estar lleno que tal esto está lleno que tal esto está lleno Todas tienen cositas Voy a meter aquí más con la pinta Voy a meter en la pinta Llévatela ahí, a la ven ¿Qué tiene? Miren, ya hemos sacado cuatro cajas allá Allá las vamos a ver o qué Wow, quizás van a ver cosas, ¿verdad? Mira estos cubos, ¿ves? Vamos a ver si los podemos sacar aquí en esta roca ¿Qué más hay aquí? ¿Qué es esto? ¡Mira viejo! Está aquí Wow Yo decía que no puedes en la caja En esta bolsita ¿Esta cámara la desarmaron? Sí, la desarmaron viejo ¿Qué es esto que hay? Mira esto Oh, qué más de esto, ¿verdad? Mira esto Creo que son de esto, ¿verdad? Mira esta Mira ¿Cómo está? Están buenas Están buenas, ¿ve? Aquí hay otra, mira Todavía da para otros dos proyectos Sí Están buenas, vieja Todo sirve Este no tiene nada Este que tiene Siento que pesa algo Pero estos papeles eran, ¿verdad? Ay, no Ay, no, viejo Se rompió No sé Mira, se rompió Maestro Ay, no Y según yo Ya tenía las cositas En la bolsa Mira esto, sí Sí, aquí quedó Maestro Ahí están otras dos brochas Maestro Oh, mira Ok Ahora está Está una rueda aquí, mira Por ahí no está la jorda Voy a dejar eso Una sola Me voy a quedar buscando Aquí otra cosita Porque Aquí, miren Se me cayó esto, ¿ve? Y es que era toda la caja De estas brochas, miren Ahí viene el camión Ay, yo pensaba que era el camión De la basura Ahí están las otras ruedas, vieja Mira, aquí están A ver, mira esto Falta una Mira aquí Lo que está aquí Le dejamos Mira esto Lo llevamos En bolsa Lo llevamos Mira esta bolsa Para que no se vea Que es lo que me lleva Pero es que hay otra cosa Mira esto Está debajo De esta cosa Mira esto Mira que están bien escondidas Estas cosas ahí Aquí está esto Ahora sí Eso es todo Llévatelo, viejo Ahí están No Miren eso Lo vamos a llevar al carro Ok Wow Que maravilla de cosas Y estaban debajo de esto Ok Mis queridos amigos y amigas Les voy a estar mostrando Todas las cosas recolectadas El día de hoy Y esto Miren Esto me lo encontré En el video pasado Pero pues ya no se los mostré Al final Así que estuve leyendo En sus comentarios Ahí Y muchos me dijeron Que es como para poner Bocadillos Por aquí Me dijeron Y está bien bonita Así que nomás Le vamos a estar reparando Esta piececita Miren Creo que Le vamos a estar quitando Bueno mi esposo Le va a estar quitando Esta piececita Y le va a estar poniendo De vuelta El agarradero Y quedaría completamente buena Me gusta porque Es de madera fina Miren Está bien bonita Yo antes pensaba Que era como para ponerla aquí Y aquí Tenemos muchas cosas Aquí está Esta cajita Miren Que viene mucha comida Para gatito Perrito Hay una bolsa grande Que no las entre De verdad Les voy a enseñar Una parte nomás Pero si Encontramos bastante Aquí están Todas estas bolsas Miren que Es comidita Para gatito Esta otra También Esta solamente Es una parte Como les digo Está esta bolsita Miren De huesitos Otra bolsa De esa misma Esto se cayó De la otra caja De esa caja Que venían Más cosas También Vienen aquí Más de esos Huesitos Y aquí hay más De estos Bueno Vienen varias bolsitas De estos Huesitos Y aquí Vamos a estar Sacando Esta cajita Primero Y ya luego Pues vamos a empezar A sacar Todas estas Cajas Que son Una Dos Tres Cuatro Y pues Unas cosas Que tengo Ahí encima Pero vean Estoy súper emocionada Porque ya saben Abrir esas cajas Pues son sorpresas Y para empezar Están Estos paquetitos De calcetines Miren Hay dos De ellos Bueno Yo creo que Este era Como uno solo Y nomás Que se dividieron Y ya por eso La han tirado Pero vienen Bastantes De estos Aquí Hay basura Si Esto No trae nada Bueno Está este cargador Que pues ya Se los mostré Por ahí Viene también Esto Miren Que es como Para poner Zapatos Ya hemos encontrado De estas anteriormente Vean esta Que bonita Aquí tiene como Para colgarlo En el closet Miren Está bien bonito O ya sea Para poner Otra cosita También No solamente Zapatos Pero está Toda la cajita Y aquí Vienen Muchas cosas Miren Viene Esta pañoletita Que está bien bonita O sea Viene con su Nudito Ahí O esto También se puede Poner en el cabello Si Eso está bien bonito Se puede Poner en el cabello Voy a portar Muchas de estas Las cositas Y vean Esto Ya están saliendo Pantumflas Y es que ya Se nos va a venir El frío También El verano Se va tan rápido Ahora amanecido Algo fresquito Vean esto Viene este par De pantumflas Nomás Que Oh es que Estas se le han caído Por eso las tiraron Se le cayeron Esta Ve Las plantillas Esta No hombre Pero estas Se las pongo Así facilito Aquí está la otra Ve Esto se le ha caído Vean Esto Asunto arreglado Ahí está Bien bonita Miren Ahora sí Completitas Ay Chachay Con estas Me voy a dominguear Vean nomás Que bonitas Están Separ Y Aquí Esto que es O sea Como Uy Que trae esto Mira Viene un cargador Pegado con slime Pero pues Esto se le quita ¿Verdad? Bueno De una vez Lo voy a apartar Para estarlo limpiando O sea Como una carterita Vean esto Un cojín Pero en forma de Mira De maletita Un cojincito Oh Vean Que bonito Nomás Que le voy a estar quitando Eso Esto es fácil Miren Ahí le voy a estar quitando Ese slime Voy a apartar Esto Viene Viene esta bocina Ah Ya 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 Empiezan a salir Los bluetooth Vean eso Que bonito Y ahí viene también Su cablecito No 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 trae carga No no trae carga Tenemos que cargarlo ¿Verdad? Pero si Son unas bocinitas Bien bonitas Vienen también Este que son Oh Vean esto Que bonito Muchas de estas calcomanías Muchas de estas calcomanías Que es una ¿Qué es esto? Esto es un esqueleto De algo ¿Verdad? 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 Otra parte Mira esto Miren que son Como para ponerlas En los Asientos Oh ya está rota ¿Verdad? Oh sí Y yo esperaba Que sonara Y vienen más De estos cargadores Que se han salido De las bolsitas Uh Vienen colitas También Miren esto Vienen cuatro De estas colitas Estas sí me gustan Porque estas Como que me hace Que el pelo Se me vea más Vienen llaveritos Ay qué bonito Esta cajita Venía Bien surtidita De todo Miren Ay no Tiraron muchas cosas Bonitas Vienen muchos cargadores En su bolsita Viene aquí Esta cajita Miren Con unas luces También Que estas son Como para ponerlas Detrás de la tele Dice ahí Para ponerlas Detrás de la televisión Uh 525 Están bien chulas Y esta bolsita Que es como Oh Esta es como Una mochilita A ver Sí mira Como para cuando Va a la cancha A ver Mira algo Puede llevar ahí ¿Ves? Una bolsita Para que no se moje Cuando uno va de viaje También O la ropa sucia O algo Puede echar ahí También ¿Verdad? Cuando vamos de viaje Y todo Oh está bien bonita La vamos a estar lavando Porque le ha caído Un poquito de slime Pero está bien bonita Y esta después Que ya No la ocupa uno Ya se guarda así Mira Esto tiene sentido Mira Aquí viene Mira eso Que bonito Ahí está Ahí quedó Bien arregladita Y aquí también Viene una De estas Que es puro slime De esto Es que se han llenado Esas cosas Mira Trae seis cubitos Ahí como de hielo Ay huele bien rico Huele bien rico Como limonada Con fresa Nomás que ya se abrió Pero pues Slime ¿Verdad? Este lo podemos ocupar También Vienen colitas Un paquetito De colitas Este Que es un labial Pero este Sí ya está abierto Es un moradito Nomás que no trae El tapón Y ya está abierto Un botecito De estos de vaselina Miren Para cuando uno Se va de viaje O para los labios Yo creo que este Nomás es para Los labios Y aquí Está Esto Miren Creo que ahí Los trae adentro Miren Aquí están ¿Ves? Nomás es de ponerlo A cargar Y ahí viene En su cajita Aquí están los audífonos Y pues su cajita Así que los voy a dejar ahí Los voy a volver A meter Por aquí ¿Qué más nos viene ahí? Chécale tú O este Nomás trae uno Está bien bonito Es un osito Pero nomás trae uno Y Viene esto también Para relajarse Aquí viene una pelotita Oh, aquí está uno de estos Miren Entonces Es que aquí está el tapón Miren esto Nomás le doy una limpiadita Porque ahí al parecer Pues no está usado ni nada Miren Nomás que se le había caído El taponcito Y es que eran dos de ellos Porque este aquí está sellado Miren Ahí están Dos lápiz labiales de estos Es uno más clarito También aquí están Estas tres rueditas Que a alguien le pueden interesar ¿Verdad? En ocasiones hemos encontrado Así también Nonis Y siempre hay alguien Que las ocupa Aquí también Está este Miren Que viene todo En su paquete Y saben que Esto como que lo habían Dejado escondido Porque encima Había como un montón De basura De esa como cuando Recogen De alrededor Del contenedor Puro sucio Ahí había lodo Todo y todo Y debajo Estaba esto Vean esto Que maravilla La pieza Completamente nueva Y Miren Aquí está Todo sellado Aquí está la otra pieza Miren Selladito Así que esto Me deja con la boca abierta A mí Vean nomás Todo completamente Nuevo Esto es increíble Miren esto Ayayayay Y estos son Bien caros Y está todo El kit ¿Verdad viejo? Aquí no creo Que le hace falta Nada A ver Porque aquí Están los ganchitos Para estarlo trabando Están los dos Pins Grandotes Mira Ahí están Y la base Y esto Así que Lo voy a estar Colocando nuevamente En la cajita Y lo voy a guardar La otra cosa Que me ha dejado Con la boca abierta Es esto Bueno Estaban juntas Esta Pero Vean esto Este es un rollo De alambre Que lo ocupan Dice mi esposo Que es como para soldar Así que viene Todo el rollo Completo Nomás que Se les quebró Este sí creo Que lo tiraron Porque se les quebró Allá adentro Está la otra pieza De ese plástico Lo que viene aquí Y pues por eso Creo que lo han tirado Pero aquel sí No sé Porque no tiraría Y es que parecía Que estaban escondidos Ahí Aquí está esto Lo voy a estar Como les digo Colocándolo en la caja Porque Estas cositas Son delicadas Y Aquí también está Toda esta caja Que son puras brochas Miren esta Esta sí me voy a estar Dejando muchas Porque de repente Uno ocupa una brochita Verdad Ya para Pintar en algún ladito Me voy a estar dejando Algunas Venía toda la caja Nomás que Se abrió por allá Aquí está Toda la caja De brochitas Y vienen también Unos cuantos De estos cubos Que estos sí Los encontramos Aparte O también Encontré una pieza Así grande Quizás la dejen En carro Y vienen dos De estas también Miren La bolsa se rompió Vienen dos De estas Que todavía Pueden servir Para algo Y es que Como que Las llenaron De pintura Y ya después Pues ya no Las usan Las tiran Así que Esto es Una locura Total Y vamos a estar Abriendo la primera Caja En estas cajas Pues muchas veces Viene bastante basura O puede venir Solo basura Ya anteriormente Pues he abierto Muchas veces Estas cajas Verdad Así que Sorpresa Vamos a ver Esta caja Viene llena De cositas Miren esto Para empezar Esta Esto Que Será que está quebrado No sé Si van a venir Más piezas De esta Verdad Las vamos A colocar Por aquí Esta Esta Miren Que son como Para una cosita De zapatos Ojalá que venga Completa Vienen todas Las piezas Por aquí Pero pues esta Hay que estarla Armando Verdad La voy a armar Y pues Ya se las mostraré A ustedes Si es que está Completa Y aquí está Este basurerito Miren eso Seguido hemos encontrado De estos basureritos Últimamente Están saliendo Bastante Será que no viene La tapa Miren ese Está bien bonito Vamos a ver Si viene la tapa Y si no Estos también Los ocupamos Así nomás Me bajé Esta caja Porque ahí Está muy alto Así que Vamos a seguir Sacando Esta Será una panita ¿Qué será? Es como un platito ¿Verdad? Vienen varias piezas Voy a estarla sacando Y ya de último Se las voy a estar Mostrando A ver si vienen Completas Miren Todas estas Vamos a estarla sacando Y es que estas No sé si van a traer Las tapas Espero que vengan Todas las demás piezas En los otros contenedores ¿Verdad? Porque aquí vienen Todas desajustadas Pero ya Las veremos armadas Miren aquí Está este También Que esta pieza Está quebrada Vienen muchas De estas Miren esto Vienen de esta Vamos a ver Si sale Aquí está ¿Ven? Todo esto ¿Ven? Mira Aquí ya vamos armando Todo el rompecabezas Mira Aquí está Miren Ahora sí Ya completamos Lo que es la escoba Vean eso Si Yo creo ¿Verdad? ¿O no? No le queda No le queda Un poquito de presión Y listo Ahí está Ve Una escobita bien bonita Si Ya la completamos Y Vean esto Platitos Bueno Viene uno Oh no Los dos vienen quebrados Aquí está Ve Los dos vienen quebrados Así que Ni los voy a sacar De ahí Oh miren esto Aquí vienen Cuchillitos Bueno Viene un cuchillito Chiquitito Viene en su estuche Es que esta caja Era más que todo De trastes Aquí está Este vasito Vienen Estas que están Quebradas Pero las podemos Arreglar Como para Mocetita Y ya creo Que saca todo Miren No voy a sacar Cosa por cosa Porque Aquí ustedes Pueden ver Que vienen Puras piecitas De estas Bueno amigos Ya estuve Separando Lo que venía En esa caja Y en realidad Esa si traía Bastante basura Así que He apartado He apartado No más Las panitas Ahí Luego con paciencia Le voy a estar Buscando las tapas Verdad Y acomodando Todo eso Así que Vamos a estar Abriendo Esta otra Porque Quiero mostrarles A ustedes Todas las cajas Verdad Y si Me pongo a escoger Ahorita Las tapas De eso No vamos a terminar Ahora con Todas estas Cajas Y quiero ver Que viene En esta Van a venir Más piezas De esta Miren Aquí están Las demás Piecesitas Para armar Lo que es El de zapatos Aquí están Los cubos Vienen Uuuuh Miren esto Este es como Un trapeador Ahí está Ve Como una cubetita De estas Ya las he visto Que se mete Esta cosa Se escurre ahí Ahí está Miren Todas las piecesitas Del palito Y Va a venir Quedando Algo así Viene la cubetita Y el trapeador Creo que si viene Completo ¿Verdad? Si Aquí está Ve Nomás la cubetita Y pues todo El trapeador este Uy Este está bien bonito Y está bonito Porque en una Creo que lleva Como agua limpia Y en la otra Agua sucia Vean esto Que bonito Esta es primera vez Que nos sale Así que Y lo voy a apartar Por aquí Uy Ahora están saliendo Varias cosas raras Cosas que nunca Hemos encontrado Miren esto ¿Qué será? Esto parece En pedales ¿Qué son estos viejo? ¿Tú tienes idea? Mira Vas a ver ¿Vas a ver Que son ¿Verdad? Vienen dos De esos Aquí vienen Más tapitas Miren Todas estas Las voy a estar Acomodando aquí Para ver Que más Sacamos Y es que ahora Vienen muchos De estos Botecitos Así ¿Ves? Estos los vamos A estar apartando Y Vienen dos De esto No es uno ¿Verdad? Ay no Esto se quebró Mira Y estaba bien bonito ¿Ves? Era un basurerito También Que estaba bien chulo Tiene otra cosa De estas Mira Muchas cosas De estas ¿Ves? Y valían Dos Treinta Y nueve ¿Qué será? Es que yo no le veo sentido A esto No entiendo Déjenme ustedes Ahí en los comentarios Para que creen Que son estas cosas Pero Las voy a echar ahí Tienen muchos Trastecitos Este ya está Dañadito También de Esa parte Y es como Para darle comidito A los perritos Ay no Pero puede servir Para una plantita ¿Verdad? Voy a echarlos Todas estas cositas Ahí Vienen un más Colcito Estas Creo que son Como para hacer Galletas Mira Estos si ven Son como para hornear Yo creo ¿Verdad? O son para darle comidita A los perritos No Para cocinar ¿Verdad? También bonito ¿Qué es esto? Los cuchillos Uh Miren esto Que bonito Vienen varios De estos Parcitos De aritos Vienen tres De ellos Estos Los voy a apartar Aquí Hay Un cuchillito Y es que quizás Venían más ¿Verdad? Vienen también Estas Miren Uh Que bonito Viene ropa En este si viene ropa Este gorrito Miren como para Un tiernito Aquí está Esta también Que es una mantilla Está el gorrito Estos Esos creo que son Para bebés Ya he encontrado Muchas de esas Aquí está Esta bolsita Miren que Sirve como para Echar los lápices Los borradores Para los niños O para echar Algo Otra cosita Aquí Hay un cargador Mira esto Oh Qué bonito Ya nos salió Otro cargador Estos son Bien buenos Qué más Una Pulsera Quizás para poner La pulsera ¿Verdad? Ah Ok Será la base No más Esto va a ser Todo lo que viene Ahí también Esto es para Limón Oh Mira esto De plástico No sé Qué tan fuerte Sea esto Oh Eso está bien bonito Mira Para naranja ¿Verdad? Oh Vean esto Como para hacer Es un juguito Ah No hombre Esto sí Me lo dejo Para hacer juguito Y aquí hay un cepillo Miren Este sí está bueno Porque está En su bolsita Esta caja Ya no trae nada Qué más viene Por aquí Estos dulces Ya están abiertos Son unas gomitas Y aquí vienen Más cositas Miren Este Trae una batería Enorme ¿Pero dónde? Bueno Este tiene que ser De algo ¿Verdad? Pero Mira una cámara Aquí está Para tomarse La selfie Aquí hay un Esto Mira Oh Este es como Un chanamborio Este es como Un aceitito Para el cuerpo Pero yo creo Que se ha quebrado O simplemente Se destapó Ay Vean Esto Qué bonito Este es como Un aceitito Para el cuerpo Y huele Bien rico Y trae como Brío En vez de echarse Una cremita Ya se echa Uno Un aceitito Y Voy a andar Bríosita También Miren esto Definitivamente Me lo dejo Mira Aquí había otro Ve Otro cargador Está saliendo Cosas buenas Miren Aquí está Un cargador Más Este lo voy a sacar De la cajita Aquí está Otra cajita Ve Ah ya ya Y aquí trae Otra cabecita Y esta es de las buenas De las que trae Para las dos clases Mira Aquí está Ve Y ya Ahora sí Esto era todo No verdad Pensé que tenía Luce Es que tiene Algo por dentro No No tiene luces Y viene Más basurero Aquí hay más Piezas de esto O la tapa De eso estaba ahí Verdad Sí Ahí estaba la tapa Mira aquí viene El basurerito Este sí está Bien bonito Le voy a estar Poniendo la tapita Viene Ayayay Miren esto Y qué bonito Este sí viene completo Miren esto Para poner Cuchillos Tenedores Y este sí trae Los tres Están buenos Miren esto Qué bonito Bueno Y dice que Para poner como Cuchillos Tenedores Cucharas En la mesa Mira Está bonito Pero podemos Echar también Otra cosita Ayayayay Viejo Mira No más Miren Está medio Pachadita De este ladito Pero pues Eso ya ustedes Saben que Eso no hay Ningún problema ¿Verdad? Es de teflón Está bien bonita Valía 8.19 Y aquí Vienen Muchas Tapas De esta No más Que no vienen Los contenedores Creo que voy a estar Guardando Todas estas tapitas Porque de repente Pues pueden tirar Los contenedores Oh Mira esto Ay no Creo que trae Uno bueno No Ninguno está bueno Los dos se quebraron Ay no Qué es esto Esto es para un Trapeador Si esta es como Una base Para el Trapeador Ya hemos Encontrado Anteriormente Y esto Oh Miren esto Qué bonito Son unos Contenedores Al parecer Eran dos Ay me quedó Oliendo bien rico La piel Con ese aceitito Y está bien Brillosito Miren esto Qué bonito Uy sí Este sí Me lo dejo Luego me dicen Que todo Me quiero dejar Pero cuando me salen Cositas así Que están completas Esta sí Porque para almacenar Alguna cosita Pues me sirven Está este Que No sé Viene esto Mira Para bañar Bebé Creo que como Para lavar frutas O algo así Puede servir Verdad Lo ponemos En el zinc Ajá Y ya le cae El chorrito ahí Está bien bonito Ok mis queridos Amigos y amigas Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final Como siempre Ya saben Les mando un abrazo Súper enorme Y nos estaremos viendo En un próximo tiempo Chau